Pero venga, señores, voy a pedir un color rojo para iniciar el programa de hoy. Y agárrense. ¿Por qué? Problemas, discusiones, demandas, herencias. Miércoles. Vamos a hablar de José. José. Nos habló José Joel, obviamente, y nos habló de diferentes temas, incluido Brian, el colombiano. ¡Qué gordo y paisano! Sí, señores. Yo me llamo José José, según él, ya. La gota rebosó la copa y no aguanta más. ¿Cómo así? Hay muchas cosas que hay que escuchar. No, 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 no. ¿Cómo va a caminar ella? Zulia Inés. Esto es lo que se llama un pleque pleque de zangares. Pero venga, veamos todo lo que nos dice y escuchemos todo lo que nos dice José Joel. Un testamento que mi papá había logrado en el año de 1988, pero estate seguro que nada más sea eso, estate consciente que hay mucho alrededor, que hay dos, tres, cuatro buitres que quieren estar picando. Todo lo que tuviera que ver y fuera propiedad de José Rómulo Sosa Ortiz, a.k.a. José José, pasaba de mal en el día. Esto me queda muy claro que al final del día tu papá vio por nosotros. Allá había dos departamentos, uno que se compró hace tiempo y estaba a nombre de mi papá. Y por otro lado está la casa de Homestead, nosotros no fuimos así educados, nosotros no traemos esa educación legal, si así lo quieres decir, que pues bueno, entonces ya abogados y sáquenlos y quémenlos y acaben con ellos. No, 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 definitivamente no, pero desgraciadamente al día de hoy Sarita no ha dado señales de vida. Sarita sigue haciendo cosas muy extrañas, muy raras, muy feas y muy oscas. Deja tú en contra de nosotros, en contra del legado y del recuerdo de mi papá. Me da lástima, me da asco, me da todo el adjetivo negativo que puede existir, es lo que me hace sentir esta persona por seguir insistiendo en algo que hoy por hoy lo tiene tumbado y ante las cuerdas, ¿me entiendes? Si él quiere cantar, que cante y que cante las canciones que quiera cantar, perfecto. Pero todo esto que ha querido establecer, no solamente le doy a la cara y decirle, ¿qué traes, canijo? O sea, ¿de dónde? ¿De dónde tanta mentira, tanta grosería? Porque además ya sabemos que tiene un grupito como de 10, 15 viejitas cibernéticas que todo el día están ahí metidas nada más viendo cómo agreden, cómo confunden, cómo quieren llamar la atención en pro de este personaje. Y lo único que hacen hoy por hoy es tumbarlo y que de modo apócrifo, ¿verdad? Pues agarren un ADN y digan, miren cómo sí salió positivo y aquí estamos y aquí estamos. Te repito, ya está tan mal de la cabeza que no se dan cuenta que si ese es el camino que están siguiendo, eso es cárcel. Si te estoy dando esta entrevista a ti, es justamente para decirte que ya estamos en la posición legal de poder empezar a ver qué vamos a hacer con toda esta gente. Muchachos, muchachos, este se llama José Joel o José Joder, me disculpen. ¡Ay, qué cansado! ¿Por qué? Pero no hay un testamento, el testamento es el testamento. Ahora, después de ese testamento nace Sarita y le dejan a Sarita. Que Sarita se acerque al imitador, pues sí, él se acerca al imitador. El imitador vive de eso, ajá. Eso es lo que le va a hacer. Es que hay muchas lecturas alrededor y no se puede acercar al imitador por deseo, porque siente que es sangre, porque siente que son excluidos de la familia o por interés, que es lo que siento yo que ve la familia. Yo te dijera que en el caso del imitador yo le creo más a José Joel. Y cuando José Joel se refiere a la, como al grupito de personas que tiene también ese señor en redes sociales, me siento completamente identificada, porque aquí se lo voy a decir, cuando hablamos nosotros del caso precisamente de José José, en nuestra más reciente entrevista que tuvimos con él, con el tema de su paternidad, también fui atacada por todos los frentes por cinco mujeres. No, mi amor, lo más suave que nos dijeron fue una enfermedad de transmisión sexual. Pero les voy a decir una cosa, y es una bodega, una cuchibodega, porque siempre son las mismas señoras. No, eso es un garaje, querido, una bodega. No, pero muy bonita. No nos desviemos del tema, no nos desviemos del tema, volvamos con José Joel, que nos dio esta entrevista, dice, ya estoy cansado de cosas que han estado pasando, pero de verdad, si hay un testamento desde hace tantos años, es la justicia la que dirime estos casos, no hay nada que hacer, no importa que pase. Ya, y si la plata, que si al final los abogados se van a quedar con la plata, pues eso es lo que hacen siempre. Así es que ustedes verán, escojan el camino. Sí, correcto, escojan el camino. Muchachos. Muchas gracias a José Joel por darnos esta entrevista, y de verdad esperamos que todo se solucione a su favor. Y lamentamos mucho que tus hermanos se te hayan convertido en una hernia umbilical, porque qué cosa tan molesta. ¡Gracias! ¡Gracias!